¡Buenos días familia Spanglish! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog, a este canal. Hoy es martes 24 de marzo. ¿Cómo les va con esta cuarentena? ¿Cómo les va quedándose en casa? Nosotros estamos bien, gracias a Dios estamos bien. No nos afecta mucho como pues yo siento que es normal porque lo hacemos mucho que nos quedamos en casas. Mis hijas no son de chiquillas que les gusta andar en la calle. Cuando yo quiero ir a las tiendas ellas no quieren ir, entonces ellas siempre quieren estar en casa. Están contentas en estar en casa, pero eso sí, trato de tener como una normalidad. No trato mucho de... Hay muchos padres como que se están estresando con lo de la escuela. La semana pasada no las dejé, no las hice que hicieran nada porque era su semana como de vacación. Entonces no se me hizo justo que las pusiera a hacer como trabajo en la escuela o tareas o cosas así en sus vacaciones. No se me hizo justo, entonces las dejé. No las hice que hicieran cosas. Entonces como que esta semana les dije que ya esta semana íbamos a empezar poquito a poquito porque nos dijeron, pues me dijeron en la escuela que probablemente no van a regresar a la escuela este año. Me siento muy triste por Tatiana porque pues es su último año en la escuela. Ella iba a tener su graduación, iba a tener su viaje a Boston. Todavía no nos han dicho si van a cancelar el viaje a Boston. Ella tenía un viaje planeado con unos estudiantes a Boston y su viaje como de graduación. Entonces me siento triste en esa parte pues porque esas son cosas que no lo van a volver a hacer, no lo van a hacer. No sé si cuando ya pase todo esto ya eso la escuela lo va a hacer para los niños, para que tengan esa memoria. Pero en esa parte sí me siento triste. Entonces no trato tanto de estresarlas con todo lo que está pasando. No trato de estresarlas más con lo de la escuela. Poquito a poquito vamos haciéndolo. Estoy esperando a que me contacte la escuela para ir a recoger como los paquetes de la escuela de ellas. Ayer empezamos, como les dije a ellas, que íbamos a, como van a estar como en mi escuela, vamos a hacer cosas nuevas. Entonces empezamos a tomar clases en español. Entonces ayer les empecé a enseñar español. Compré un libro, compré tarjetas, cartas y todo. Estoy bien preparada para enseñarles español. Entonces tuvimos clases de español. Pero sí, estamos bien. Gracias a Dios estamos bien. Gracias a Dios no. Se me enfermaron un poquito, pero no fue tan grave. No les dio fiebre ni nada de eso. Entonces sí, estamos bien. Ojalá que esto pase rápido. Como les dije en el video anterior, que miraba yo mucha gente que andaba en la calle y como que no están tomando las cosas en serio. Y es lo que me enoja porque mucha gente pone sus vidas en riesgos para que tienen que salir, que tienen que ir a trabajar. Y que se pueden enfermar. Como mi mamá trabaja en una tienda, mi mamá está en el grupo de las personas que se pueden enfermar y les puede pasar algo más grave. Porque pues ella tiene la edad. Ella también parece de asma. Lo tiene muy muy feo el asma. Entonces ella todos los días se levanta para ir a trabajar. Para que uno tenga comida allí en las tiendas y todo. Porque ella trabaja en el departamento como de comida. Entonces cuando yo veo que estas personas me ponen de su parte para que este virus se falla. Es como que uno se enoja porque tenemos familiares que están poniendo sus vidas en riesgos. Porque yo le digo a mi mamá, no vayas a trabajar. Dile a tu doctor que te dé una carta para que no vayas a trabajar porque tú tienes asma y te puedes enfermar. No, no es que tengo que trabajar. Entonces si estas personas no están poniendo de sus partes, entonces como que... ¿Qué? ¿Qué es el punto? Pero anyways, ya cambiando el punto porque ya llevo cinco minutos hablando y siento que a veces hablo demasiado en los vlogs. Pero sí, hoy les voy a hacer vlog. Ahorita estoy cuidando a mis sobrinas porque mi hermana tuvo que ir a trabajar. Me las trajo súper temprano. Y en un rato nos vamos a alistar porque tengo que llevar... Tengo que ir a la casa de mi mamá porque ahí Kael y Isla van a tomar sus clases de piano el día de hoy. Y la semana pasada las tuve que cancelar porque Kaeli pues tenía... No se sentía bien y entonces no quería poner a nadie en riesgos. Entonces sí, hoy van a tener clase. Aquí está Matías. Matías. Hey, saluda. Oye, mira. Matías no se hace así. Saluda, say hi. Está muy entretenido. Pero sí, voy a ver un poquito de mi show. Y en un rato les grabo lo que sigan. No les prometo mucho de vlog, pero vamos a ver qué grabo, ¿ok? So, si todavía no se han suscribido, no se olviden de suscribirse presionando esa cajita roja que dice subscribe para que formen parte de la familia Spenglish y la familia Spenglish siga, 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 siga creciendo con la gracia de Dios. Y no se olviden de activar la campanita para que les manden notificaciones cuando pongamos un video en nuestro canal. Y no se olviden de comentar y no se olviden de compartir y toda esa onda. Pero sí, familia Spenglish, sigamos con el vlog. Bye. Y acabamos de ver mi episodio. Es hora de levantarnos y arrieslarnos y prepararnos para la clase de piano, ¿verdad, Matías? No. Hay que hacer la cama, ¿so vamos a hacer la cama? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Sí? Uno, dos, tres, ¡vamos! Vamos a hacer la cama. Ya terminé, ahora me voy a bañar. Ok, ya salí de bañar y ahorita me voy a maquillar un poquito porque no quiero salir así. Entonces vamos a maquillarnos. Les voy a enseñar cómo me estoy maquillando ahorita. Les voy a decir que no me voy a hacer tanta cosa. A lo mejor solo las cejas y corrector un poquito y es todo. No sé, un poquito de labial. Es como que tengo ganas de ponerme un poquito cute today, aunque no vaya a ir a ninguna parte. Siento como ponerme cute, no sé. Me hace falta porque tengo mucho tiempo que no me arreglo. Entonces, como que tengo ganas. Pero primero vamos a empezar con crema. Me voy a echar esta de puns. Un poquito. Yo me echo muchas cosas antes de maquillarme. Un poquito, como así nomás. Porque esta crema, como las cremas de puns, son bien cremosas. Y un poquito puedes como toda la cara. Entonces, vamos a echar así un poquito. Si ustedes vieran donde las tengo subidas ahorita, para que puedan ver mi rostro. Las tengo arriba de mis brochas de maquillaje. Vamos a seguir con esta cremita de Dr. Frog. La agarré en la bolsita de Ipsy del mes de febrero. Entonces, lo vamos a poner en un poquito de estas. Y lo vamos a poner en toda la cara y en la neca. En la neca. En la nuca. Nuca es acá atrás, ¿no? ¿Qué es esto? ¿En la garganta? ¿En la garganta? Ah, en el cuello. Oh my God. En el cuello. Ahora voy a usar... A probar esta. Que la acabo de recibir en mi bolsita de Ipsy de este mes. Si no han visto este video, se los voy a dejar por aquí. O se los voy a dejar abajito en la cajita de descripción. Miren. Déjenme abrirla. Voy a dar un poquito. Uh, es como gel. Miren. Y esta la voy a poner en la chin. En la forehead. Así nomás. Después me voy a poner un poquito de gloss o de chapstick. Normalmente me gusta usar este de Aquaphor. Me gusta mucho ese de Aquaphor. Pero compré este porque me gustó el tubito. Y pues lo tengo que usar. Y huele delicioso. Ahora. Ahorita. Como si me fuera puesto todo mis maquillajes que me pongo normalmente. Usaría muchos. 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 Como estas cosas. Así cremas. O estos líquidos como de. Como con. Oh my god. Como con. Brillo. Iluminador. Tengo muchos de esos. Entonces. Como no lo voy a hacer. Solo voy a usar. Este Elf. De. Poreless. Puddy. Para los poros. Y voy a agarrar. Un poco de este. Y lo voy a poner aquí. Lo voy a concentrar más en el centro. Donde. Se tienden de poner. Muchos los poros. Ok. Ahora ya. Como les dije. Solo me voy a poner. Corrector. Voy a usar este. De. L'Oreal. Infallible. Full Wear. Concealer. Es uno de mis favoritos. Lo uso. Uso mucho este. Y yo soy en el color. Latte. Lo vamos a aplicar solo aquí. Aquí. Y como en esta área. Me gusta aplicarlo. Y como por la nariz. Solo ahí. Solo ahí. Mi esponjita de Elf. Que está media sucia. Quienes de ustedes. Si. Mojan esto. O la usan seca. Porque yo la uso seca. A mi me da mucha pereza. Ya que estoy sentada. Para prepararme. Para mi maquillaje. Como que me da mucha pereza. Flojera. Pararme. Y ir a mojar esta esponjita. Yo siempre la uso seca. Déjenme saber. Si ustedes también así son. Porque. No la uso yo. Like. Húmeda. O mojada. No sé. Entonces yo difumino todo. Y trato de. Con lo que me apliqué. De cobertor. De corrector. Me gusta. Como difuminarlo. En toda. Mi cara. Les cuento. Que mi perrita. La Lizzo. Le cambiamos el nombre. Yo sé que. Cuando la presenté. Les había dicho. Que se llamaba. Atina. Pero. Mis chiquillas. Le cambiaron el nombre. Y le pusieron. Lizzo. Entonces. Ella se llama Lizzo. Ahora. Les cuento. Que ya cumplió. Las ocho semanitas. Y al comienzo. Me lloraba. Demasiado. En la noche. No quería estar. En su jaula. Entonces. Como que. Pues. Yo la estaba entrenando. Que tuviera en su jaula. Porque pues. Cuando yo no estoy en casa. Es como que. No. Los voy a dejar. Sueltos en mi casa. Que anden por ahí. Entonces. Yo los mantengo. En la jaula. Y. A veces. Durante el día. Cuando no los puedo estar cuidando. Yo los pongo en la jaula. Entonces. Como que la estaba entrenando. Voy a usar un poquito. De este. Elf Concealer. Este es el. 16 Hour Camel. Concealer. Perdón. En el color medium peach. Y este solo lo voy a poner. Un poquito aquí. Y un poquito aquí. Para que. Me vea. Un poquito. Levantada. Anyways. Entonces. La estaba entrenando. Y pasó como una. Unos cinco días. Que me lloraba. Demasiado. En la noche. Y yo no la sacaba. La dejaba llorar. Y le decía. Shhh. Cállate. Or. Así. Porque. Pues si lloraba fuerte. Yo pienso que si se oía afuera. Entonces. Ya. Lleva como unos tres días. Que ya está agarrando como la onda. Ya no me llora en la noche. Eso si me levanto. Como tres veces. En. La noche. Me levanto a las dos y media. A las dos y media. Y ya después. Ya. Como a la hora. Que me tengo que levantar. Y la saco. Al baño. Porque no quiero que se me haga del baño. En su jaula. Anyways. Estoy muy contenta por eso. Ahora voy a usar. Este polvo. En color. Y este es de. Neutrogena. Healthy Skin. Y es un. Pressed powder. Yo soy el color. Light to medium. El 30. Y esto. Me lo voy a aplicar. En toda la cara. Para sellar todo. Y para poner un poquito más. De color. Esta moquera. Ok. Ya para terminar. Voy a poner un poquito de. Bronceador. Saben que vamos a usar. Este nuevo. Que agarré. También en la bolsita. De Ipsy. Y este es por. Ofra Cosmetics. Vamos a probar este. A ver como sale. Despeinada. Despeinada. Ajá. Ajá. Despeinada. Ajá. Ajá. Se me lleva mi guitarra. Ajá. 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 Y ahora voy a usar este. Blush. El que siempre uso. De Physician Formula. Y. Así nomás. ¿Qué es esto? Eso es todo. Es todo lo que agarro para mis cejas. Como. Yo normalmente uso este. De Anastasia. No lo voy a usar el día de hoy. Solo voy a usar esta. Como máscara. Esto es lo que voy a usar para pintarme mis cejas. Porque es lo más mínimo. No quiero estar ahí. Mucho tiempo pintándome las cejas. Solo quiero pues que. Tenga un poquito de color. Now. Voy a enchinar mis pestañas. Y vamos a. Puso esta. De Physician's Formula también. Y vamos a poner. Tiene dos steps. Pero vamos a solo usar uno. Vamos a usar el de volumen. Oh. Saluda. Say hi. Hi. Mi sobrinita. Las que no la conocen. Es mi sobrina. Ruth. Me voy a poner un poquito de. Eyeshadow. Necesito. Me está la bocha. Me voy a poner un poquito de sombras. Un poquito. No tanto. Voy a usar esta. La de. Naked Honey. De Urban Decay. Siempre que me pongo. Uso este color. Que está aquí. El Keeper. Se llama Keeper. Y lo único que hago yo. Ya me he puesto muy muy lazy. Con mi maquillaje. Me lo pongo en. La cuenca del ojo. No más. Es todo. Lo que hago. No más. Eso es todo. Pero. Voy a dejar que se seque un poquito. Rimmel. Y voy a usar este. Setting spray. De. Makeup Obsession. Y es un. Lightning Glow. So. Tiene como. Eliminador. Un. Un. Eliminador. 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 Entonces. Me voy a echar un poquito. Hello. Hello. What happened? Ya te quebraste? ¿Ya te quebraste? ¿Ya te quebraste? ¿Ya te quebraste? ¿Ya te quebraste? Y como que. Cuando avienta. Es como que ilumina. Por todos lados de la cara. So. It's cool. I like it. No lo uso mucho. But I like it. So. Let me. Voy a agarrar mis costas de cabello. Para enseñarles lo que ocupo. Para mi cabello. ¿Ok? So. Yo pensaba que estaba grabando. Y se me. Se me paró la cámara. Y no les termine de enseñar mi pelo. Pero si me lo hice. Un chonguito. Y me puse este aquí. Y. Terminé poniéndome un poquito de este labial. Estos son mis labiales favoritos. Porque duran. Todo. Todo. Todo el día. Y este. Super Stay Matte. Este es de. Maybelline. Maybelline Super Stay Matte. Y este es en el color. Lover. Me encanta este color. Entonces así. Así terminó. Así va a quedar mi maquillaje el día de hoy. Ahora vamos a ir a. Preparar estos niños. Para irnos. Pero si vamos a prepararnos. Porque miren. Estos niños me andan haciendo un relajo aquí en mi cuarto. Mírenla. Mírenla. ¿Qué estás haciendo, Ruthie? I'm trying to fix it. Oh, you're fixing it. Vamos a ver. Hey. Hey. What are you doing? Huh? ¿Qué estás haciendo? Me pepe. Ok. Bye. Say bye. Say bye. We're at McDonald's. We're going to buy McDonald's. Porque vamos para la clase de piano. Y no hemos comido lonche. Entonces vamos a comprar McDonald's. I ate breakfast. I know. Yeah, it's like lunch. Sí. Entonces. We have one more minute. So it could be lunch. Y estoy preocupada porque dejé a Lizzo solita for the first time. La primera vez que la dejamos solita. Ojalá no se haga del baño en su cage. No les di su comida de lonche. Se las voy a dar hasta que regrese de la clase. Y sí. So vamos a ver cómo sale la Lizzo today. Vamos a comprar McDonald's. Let's go. Our turn. Guys. 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 You're recording, right? Mm-hmm. Should I buy? Should I waste $78? On a see-through trench coat that I could wear for the rest of my life? I could be buried in that. But should I buy one or should I buy like a red one? Or should I buy a zebra print one? Tell me in the comments. ¿Le entendieron lo que dijo? En español, por favor. No, es que no. Estaba diciendo que sí. Debería pagar. Ay, Dios mío. Quítate. Tengo que hablar bajito porque las niñas están en la clase de piano en la otra sala. O sea, yo estoy aquí con Tatiana y con mis otros dos chiquillos y mis sobrinas. Pero dice Tatiana que si debería de gastar sus ahorros de $78 en un abrigo transparente o... ¿Qué? ¿O en qué? ¿En qué dijiste? ¿O en un rojo? ¿O en uno rojo? ¿En un transparente? ¿En un rojo? ¿O en uno de leopardo? Déjenos saber abajo. Miren, no quieren que me siente aquí Matías. Look. Matías. All the ladies. ¿Están viendo? Muéveme. Pero si estamos en la casa de mi mamá. La Tati está deprimida. ¿Por qué estás deprimida, Tati? Pero no puedo ir a anywhere. No puedo ir a Disneyland. No puedo ir a la escuela. No puedo ir a la escuela. ¿Qué es lo que pasa con ti? Oh, ¿me dice? Matías. He's pushing me. I don't know what he wants. Ok. Después les grabo. Bye. Mírenlo. Se está tomando mi juice. I saw you. I got you. On camera. Ok, familia Spanish. Ya estamos en casa. Son las 5.51. Van a ser las 6 de la tarde. Y ya llegamos. Les digo que cuando llegó mi hermana de trabajar, me fui a la Target rapidito con la Tati porque ya faltaba leche en la casa. Entonces fui a comprar leche. Y les cuento que como estábamos en la calle, la Tatiana me pidió café. Si ustedes no han probado Dutch Bros, se están perdiendo. Esto es... Nosotros ya cambiamos el Starbucks para Dutch Bros. Esto es delicioso. Y más, es más barato que Starbucks. Entonces, como estábamos en la calle, la Tatiana quería Dutch Bros. Entonces nos dije, ok, les voy a comprar. Pero la línea para comprar el café estaba súper larga. Y estábamos en la línea ya esperando pues que nos dieran nuestros drinks. Y le digo a Pita, chequea la cámara. Y fíjate si la perrita está llorando. Y la perrita estaba llorando, 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 llorando. Y le digo, se va a hacer del baño en la jaula. Se va a hacer del baño. Gracias a Dios llegamos. Ellas entraron corriendo, la sacaron y nos hizo del baño en la jaula. Entonces, oh, yo tenía miedo que ibas a venir. Iba a haber un revoltijo de popó por todos lados. Pero no había. Ahorita estoy sentada aquí. Estoy editando el video como el comienzo del video. Para así tener algo adelantado. Y solo ir metiendo los clips. No sé si ustedes hacen eso cuando graban vlogs. Van editando así durante el día. Para que ya al final no se haga tanto de estar editando. Entonces, sí, es lo que estoy haciendo ahorita. Y me estoy tomando mi touch. Y vamos a ver qué tanto hago. Y sí, si hago algo más, las seguiré grabando. Pero sí, vamos a editar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo fue ella ya? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, Ellie! ¿Qué está sucediendo, tías? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Están jugando? ¡No está incluso en el baño! ¡Yay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!